Me decidí en la secundaria a Guillain Minignel, siempre tuve inclinaciones artísticas, siempre me interesó mucho el dibujo, la pintura, y bueno, después a la hora de decidirlo, hablé con chicos que estudiaban arte y con chicos que estudiaban diseño, que en ese momento la carrera era muy nueva, y bueno, me incliné por el diseño, y la verdad que me encantó, y es por el día a día que sigo trabajando con esto. Exacto. En esa época donde vos estudiaste también, ¿las herramientas informáticas estaban a la orden del día, o se fueron incorporando, bueno, en estos últimos años, en ese proceso? Ah, si te cuento eso, me delata la edad. En esa época, la verdad que las compu se tildaban mucho, soy todavía de la época del disquet, cuando querías grabar algún archivo que diseñabas no entraba, más o menos a mitad de carrera empezó a existir el correo electrónico, los PEN, y bueno, de a poco cada vez más se fue incorporando, pero en esa época se renovaba bastante con la tecnología. Y hoy por hoy se utiliza muchísimo, ayuda bastante, ¿no? Sí, sobre todo, es con lo que más utilizás, es la compu y todo lo que es online, manejas todo. Prácticamente no te manejas con impresión para mostrar una propuesta, la mandás por vía WhatsApp o mail, y así es el ida y vuelta con el cliente. Exacto. Y un poco, hoy por hoy, en este contexto, Juli, donde la pandemia abrió hacia algunos rubros, algunas posibilidades. En este caso, vos, bueno, estos meses estuviste trabajando mucho en el diseño. Sí, la verdad que gracias a Dios estuve trabajando mucho. Primero, en el principio de la pandemia, fui terminando algunos trabajos que estaban todavía pendientes. Y después, claro, se empezaron a agotar esas cosas y, bueno, empezaron a surgir nuevas ideas, reinventarse un poco, y me empecé a dedicar a armar el cuadro, gigantografías, a hacer decoración en vidrieras, y bueno, siempre voy incorporando nuevas cosas. Y, Juli, si hablamos del campo laboral, cuando uno se recibe de esta carrera en particular, ¿dónde puede ir a trabajar? Y el campo es muy grande y muy amplio. Depende de lo que te gusta y de lo que se te va dando también en el concurso de los años. A mí, en lo particular, siempre me gustó más ver mis trabajos impresos, verlos a la mano, ver una revista hecha por mí, ver un cartel que diseñé yo. Yo siempre me volqué más por ese rubro, pero también podés dedicarte en el rubro más de la tecnología en la web y toda la parte multimedia. Hay muchas cosas para hacer. Las empresas también, ¿no? Hoy por hoy también manejan todo su marketing y necesitan diseñadores. Es que también tenés que tener en cuenta que convivimos constantemente con el diseño. Somos muy consumidores las personas y todo está diseñado, tiene una marca, una instrucción. Así que realmente a diario estamos consumiendo diseño en lo que tenemos de mamá. Juli, y hablamos un poco de esto, del campo laboral. ¿Y si hay más diseñadores que son hombres o hay más mujeres hoy por hoy? No, no. Para mí de ambos sexos no influye en eso. Hablamos que por ahí, qué sé yo, las mujeres, los hombres van como encontrando su camino, ¿no? El tema que estás haciendo porque se ve en las redes sociales la cuestión de los cumpleaños. Se diseña mucho para las familias, para los chicos. Sí, ahora en pandemia como que aflojó mucho ese trabajo, el tema del diseño para eventos. Porque la verdad que yo estaba trabajando mucho en ese rubro. Y queda hermoso y hay cada vez cosas más lindas para hacer y la gente se engancha y gusta mucho eso. Me encanta parte de ese lado del diseño. Ahora está un poco en stand-by, pero seguramente volverán esos trabajos específicos. Sí, ni hablar. Bien. Bueno, un poco queremos destacar la labor del diseñador gráfico, los ámbitos en que los podemos encontrar o se pueden desenvolver. Sabemos que es una carrera que es media larga, pero bueno, tiene sus frutos al final. Sí, sí, la verdad que es una carrera larga, pero sí, tiene sus frutos y para el gusto del que la estudia después de dedicarse a lo que más le vino bien, digamos. Sí, exacto, le gusta. Porque bueno, hoy por hoy es toda una suerte poder trabajar de lo que uno estudió. Y bueno, vos en este caso pudiste llevarlo adelante. Sí, a través de los años pude lograr independizarme y trabajar solo de esto. Sinceramente, siempre fue con la ayuda de mi marido y de la familia, que siempre me apoyaron. Y bueno, remándola de a poquito, acá estoy en pie y haciendo lo que me gusta.